Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, saben que si no estoy de pie, estoy con un invitado importante. Y cuando digo un invitado importante es porque vamos a tocar un tema realmente, no solo de actualidad, sino de dramáticos contornos. Daniel José Quintero Álvarez, productor audiovisual, productor radial, documentarista, fotógrafo, diplomado en periodismo de investigación en Venezuela, diplomado en cine documental en Colombia, premio Aníbal Nazoa 2016 por el documental Conexión Cúcuta. Aníbal Nazoa, lo recuerdo, fuimos compañeros en aquel nacional de Puente Nuevo Puerto Escondido. Nominado al premio Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine, mención documental 2012 con Una Verdad Escondida. Es autor de trabajos audiovisuales como Nicolás Maduro, presidente, entre dificultades, qué está pasando en Venezuela, guerras sin límites, objetivo Venezuela. Ha sido distinguido con diversas condecolaciones y reconocimientos por parte de instituciones civiles y militares de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho esto, quiero entrar en algunos temas que, para que no se vaya por mi entusiasmo, sino por lo que podemos considerar una jerarquización temática, te pediría que comenzaras a hablar sobre el contrabando de extracción de material estratégico hacia la hermana Colombia. Así es, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los que nos ven. Para mí, bueno, es un honor estar acá en un programa que ha sido decano de la comunicación política, de la comunicación internacional. Para mí es un honor estar acá sentado y, bueno, representar a mis compañeros también, ya que somos un equipo de trabajo. Bueno, efectivamente, es Colombia, Colombia, Colombia la grande, Colombia la de Bolívar, Colombia la de Miranda, Colombia también la que el comandante Chávez amó, la que el comandante Chávez incluso impulsó convenios energéticos, gasíferos, la construcción de un gasoducto, la venta de combustible a la zona fronteriza, sobre todo a la zona norte de Santander, a precios mucho más bajos de lo que cuesta la gasolina en toda Colombia. En Venezuela tenemos la gasolina más barata del planeta Tierra, en Colombia tenemos la segunda gasolina más costosa del planeta Tierra. Y el presidente Chávez empujó un convenio en el cual se le vendía gasolina al norte de Santander a precios mucho más bajos, o incluso 50% del valor de lo que cuesta en toda la República de Colombia. Colombia, pues, digamos, no ha sido tan generosa como fue el presidente Chávez durante poco más de 12 años de gobierno, ahora con el presidente Nicolás Maduro en estos últimos años. Y digo, no ha sido generosa porque lo que ha exportado Colombia hacia Venezuela ha sido paramilitarismo, han sido mafias, han sido estructuras de, no solamente de contrabando de material estratégico, energético, sino se ha prestado para la operación de guerras sin límites en contra de Venezuela. La guerra diplomática, la guerra, por supuesto, financiera, guerra de recursos, guerra de sanciones, incluso que se le ha aplicado a Venezuela en estos últimos años, Colombia ha sido partícipe. Digamos, Colombia no solamente tiene ocho bases militares, nueve bases militares cedidas a los Estados Unidos. Recordemos que esto fue algo que empujó y promovió el presidente Álvaro Uribe Vélez. El doctor Barito. El doctor Barito. Querido. Correcto. Apasionadamente por los narcotraficantes. Totalmente, acaba de dar. Él fue el tuvo como cargo oficial el número dos de la aviación civil, ¿no? Él fue, sí, fue el número uno. Número uno. En un momento sí fue el número uno de la aviación civil. Y se juramentó y lo primero que hizo fue darle pistas privadas a todos los narcotraficantes. Totalmente, sobre todo su aliado estratégico, Pablo Escobar Gaviria. El papá del presidente Uribe, ex presidente, presidente, eso no pierde, digamos, su rango, valor. Estuvo muy vinculado a la familia de Pablo Escobar o a todo esto, lo que era el cartel de Medellín. ¿Cómo se llamaba la hacienda de Escobar? La hacienda Nápoles. Nápoles. Y si mal no recuerdo tenía una avioneta en el arco de la entrada. Sigue allí, ¿no? Sí, sigue allí. La primera que usó para contrabandear drogas. La primera, es correcto. Yo estuve allí hace... Tuve una flota. Hace cuatro años estuve, la primera vez, estuve en otras oportunidades, pero la primera vez que estuve fue hace cuatro años y medio. Y efectivamente todavía permanece la avioneta, la primera avioneta con la que contrabandeó cocaína. Clásico como no, Torre de la Alta, para meterlo en cualquier campito. Exactamente. Tiene una hacienda, todavía se mantiene, digamos, como una especie de parque zoológico. Hoy en día el gobierno de Colombia lo explota como una extracción turística para que la gente lo visite, vea los animales, las jirafas, las cebras, los hipopótamos, los vehículos. Todavía quedan las Toyota Samurai que utilizaba Pablo Escobar, otros vehículos de lujo antiguos que utilizaba Pablo Escobar. Todavía está eso ahí. Forma parte de la cultura colombiana. Digamos que en Colombia hay seis estratificaciones sociales. Hay, se clasifica casi que como el ganado. Y hay una extra que pudiera entrar dentro del estrato seis, pero es la de ser narcotraficante o de ser mafioso. Digamos la cultura del robo que se ha venido implementando de los años 70, 80, 90 en Colombia. Si no hubiera sido por Uribe, de no ser por el doctor Barito estaríamos llevando la droga a Nado en cámaras de neumáticos. Así es, sí, es correcto. De su ex amante que lo cantó todo con una nueva, vive con una nueva identidad. Así es, que lo quedó reflejado en el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar. Efectivamente, él fue el que dio las concesiones a Pablo Escobar Gaviria, todos los permisos para salir. O sea, era el que controlaba la aeronáutica civil en Colombia, por favor. Y se utilizaban aviones para llevar la cocaína al Caribe, a Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Ahí es donde realmente crece el cartel de Medellín y Pablo Escobar se hace el gran capo de la droga en todo el continente. Y el gran capo a nivel mundial. Gracias a Uribe fue exponencial y mundial. Es correcto. Gracias a Álvaro Uribe, que estaba incluso señalado entre los más buscados de la DEA por colaborar con el narcotráfico. Ahora su estatus cambia, luego cuando se hace candidato presidencial y se le apoya para ser presidente. Incluso el mismo Salvatore Mancuso, que fue extraditado por Colombia hacia los Estados Unidos, recordemos que es un jefe paramilitar, narcotraficante también, declaró que él contribuyó con la campaña de Álvaro Uribe para que él llegara a la presidencia de Colombia. Entonces tuvimos durante ocho años a un presidente que venía, una narco presidencia, un narco gobierno que se montó por ocho años en el poder y que estuvo fortaleciendo a todas las mafias que extraen el material estratégico de Venezuela, el oro, el cobre, el coltán, así como los hidrocarburos, la gasolina, una de las mejores gasolinas del planeta, porque es gasolina como ellos le dicen allá en Colombia, la gasolina ecológica, la gasolina colombiana es una de las más caras y es una de las peores gasolinas del mundo, se evapora y se consume muy rápido. La de Venezuela de 91 es una gasolina premium, excelente, la de 95 es una gasolina inmejorable, es una de las mejores gasolinas del planeta, tiene componentes incluso aditivos vegetales como el etanol. Bueno, entonces tenemos un aparato mafioso que se creó en la frontera venezolana, en estos más de dos mil kilómetros de frontera con Colombia, impulsada por el presidente Álvaro Uribe, que dejó que se instauraran más de dos mil casas de cambio en Norte de Santander. Más de dos mil casas de cambio. Más de dos mil casas de cambio que pueden transar. La lavandería gigantesca. Es correcto, es una gran lavandería, es una gran lavadora que funciona con un detergente, que es el papel moneda venezolano. ¿Cómo es eso de que se llevan el papel moneda para allá? Vi unas fotos de habitaciones llenas de billetes. Es correcto, galpones llenos de billetes, tuvimos la oportunidad cuando empezamos a hacer este trabajo de investigación. Lo mío fue tímido, una habitación, esos son galpones. Galpones, sí, correcto, tuvimos la oportunidad. ¿Qué finalidad tiene eso para nuestro televidente? Esto, digamos, Colombia es el primer país productor de cocaína. Su producto interno bruto funciona con la cocaína. Su producción, Colombia también es un país agrícola, es un país que produce otras cosas evidentemente, es un país que tiene también, aparte de, digamos, de toda esta cultura ligada al robo, a las mafias, también tiene sectores productivos, no podemos negarlo. Pero, básicamente, Colombia tiene una narco-oligarquía en este momento que ha estado en el poder en estos últimos años, que la cocaína ha servido para funcionar como lubricante de su economía. Entonces, tenemos que, necesitan una gran lavadora para poder, digamos, legitimar todos estos capitales en pesos y en divisas convertibles, en dólares. Para ello, es estrictamente necesario la utilización del bolívar. Entonces, el papel moneda es estrictamente necesario para pagar la cocaína, para pagar la gasolina que sale de contrabando, para pagar el oro. Porque nuestra moneda está sustentada en Colombia también por el oro que se lleva en el contrabando. Colombia exporta cobre y no produce cobre. Por favor. Eso es patético. Por favor. O sea, estamos a esos niveles en el cual ellos distorsionan toda nuestra economía fijando un precio irreal del bolívar debido a que están lavando el dinero de grandes capitales de la mafia. Ahora, en el 2017, nosotros tuvimos un acceso a un documento que presentó el congresista Iván Cepeda. Él decía que en Norte de Santander estaba alrededor entre los 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales en, digamos, en actividades ilícitas provenientes del contrabando de Venezuela. Ahí para comprar unos cuantos políticos, ¿no? Exactamente. Entonces, no solamente políticos. Y jefes policiales, jefes militares, así es. Al igual que del otro lado, digamos, lo que es Cartagena, el lado, digamos, la fachada marítima que tiene Colombia, que utiliza, recordemos que el contrabando también es marítimo, no solamente aéreo, no solamente terrestre. Santa Marta, Barranquilla, Campagena, Buenaventura por el Pacífico. El puerto de Santa Marta es uno de los más importantes de este lado del continente. Es tan importante como el puerto de La Guaira o el puerto de Puerto Cabello. No estoy teorizando, navegué por todos esos puertos, ¿no? Sí, correcto. Y hay que ver lo que uno ve y que no debe... Es importante, que se mueve mucho, correcto. En el último informe de droga de las Naciones Unidas del año 2017, ellos hablan claro que lo que se está incautando de cocaína no es lo que se está moviendo, igual de marihuana. ¿Por qué? Porque se mueven 600 millones de contenedores aproximadamente anualmente en el mundo y solamente son auditados o, digamos, visualizados, chequeados, solamente un 2% de todo este comercio. Entonces, tenemos ahí, por supuesto, figuras políticas compradas en Colombia, figuras de la Armada colombiana, del Ejército colombiano, no vamos a decir que todo, pero sí ha logrado, o sea, sí, el narcotráfico llegó al poder, el paramilitarismo llegó al poder con Álvaro Uribe Vélez, recordemos que él es uno de los promotores de las Convivir, que luego eso se convirtió en las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy en día las Autodefensas mal llamadas gaitanistas, ¿no?, usurpando el nombre y la vocación social que tenía Jorge Eliezer Gaitán. Eso es un sacrilegio. Asesinado por las CIA, por organismos de inteligencia norteamericanos. Entonces, tenemos todo un andamiaje político, militar, de espionaje en una Colombia que solamente le quedan menos de 5 años de energía, en una Colombia que es necesaria para surtir de droga al mayor consumidor de droga del planeta, como es los Estados Unidos. Si se lo cortas de golpe se le vuelven locos unos cuantos millones allá por el síndrome de abstinencia, ¿no? Por favor, es estrictamente necesario. Entonces, ellos evidentemente no van a cesar en su papel de derrocar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela actual o a cualquier otro que no les sirva a sus intereses. Lo intentaron hacer con el presidente Chávez, pero luego fue silencioso. Hicieron una tensa paz, pero realmente se estuvieron moviendo por debajo, en pleno gobierno del presidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, siendo ministro de la Defensa, junto con el presidente Álvaro Uribe Vélez, bombardearon un país extranjero. Bombardearon Ecuador. Entonces, ese tipo de prácticas es la que venía llevando este gobierno y esta creación de estas más de 2.000 casas de cambio, esta creación de todo este sistema financiero, de legitimar incluso aquel que lleve combustible venezolano hacia Colombia, porque lo puede legitimar a través de una figura jurídica que se llaman las cooperativas de pimpineros. O sea, si yo me aparezco en Colombia con una gandola repleta de gasolina, si yo me aparezco con 30.000 litros de gasolina en Colombia, yo puedo legalizarlo a través de esta figura jurídica que se crea en Colombia. O sea, nosotros estamos abasteciendo. El poder es mafioso. Es correcto. Y los pimpineros, explícale a los que no están en nuestras latitudes. Sí. El que anda con la pimpina. La pimpina, exacto, es el recipiente de 10, 12, 20 litros, es decir, 5, 6 galones de gasolina que están pasando... El micro... El microtráfico. Ellos tratan de captar esta gasolina en Venezuela. La gasolina de 91 optanos cuesta un bolívar. La de 95 optanos premium mezclada con etanol cuesta 6 bolívares el litro. En la frontera se paga hasta 250.000, 300.000 bolívares por litro. Por Dios. Es decir, una persona vende 10 litros de gasolina que le puede haber costado 10 bolívares, es decir, un billete de 10, ¿verdad? Inmediatamente le pueden dar, del otro lado, por esos 10 litros de gasolina, le pueden dar 3 millones de bolívares. Inmediatamente. Entonces se ha vuelto, digamos, una forma muy lucrativa, incluso de torcer la voluntad de hacer de muchas personas que viven del lado de Venezuela una sociedad de cómplices, porque buscan entonces una manera de captar dinero, así como del otro lado en Colombia existe esa sociedad del rebusque. ¿Y cómo está reaccionando Venezuela? ¿Se nota algo últimamente en ese sentido? Sí. Porque tengo fuentes que no puedo citar, pero se supone que hay operativos en pleno desarrollo. Es correcto, es correcto. Ha sido, digamos, ahí el papel del Comando Estratégico Operacional al frente del comandante, el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, que ha estado ahí al frente de todas esas operaciones en las regiones estratégicas de defensa integral que hacen línea con frontera con Colombia, estos más de 2.000 kilómetros de frontera, por supuesto el ministro Padrino, otros funcionarios, digamos, generales, almirantes que han estado ahí, por supuesto a través del mensaje nacionalista, de contener, digamos, a través de las líneas de bloqueo, de las líneas de fiscalización para poder parar este contrabando. La cantidad de billetes en papel moneda que se ha capturado en estos últimos meses han sido sin precedentes. No existe precedente alguno en la historia republicana de Venezuela en la cual se haya captado tanto papel moneda, tanto material estratégico, tanta gasolina como ha sido en estos últimos tres años. Esto ha sido increíble, al igual que en la fachada marítima. Recordemos que tenemos una gran fachada marítima, tenemos pesca muy atractiva que se paga también en dólares, tenemos un diésel también, que el diésel es exageradamente, yo creo que no, es el más barato en Venezuela, el diésel cuesta menos de un bolívar el litro, mucho menos. Llena los tanques auxiliares que tengas, vas a las antillas holandesas y te traes un camión de billetes, por decir algo. Sí, con 100.000 bolívares puedes llenar un tanque gigantesco de diésel. Y algún trasvase en alta mar también. Exactamente, entonces también tenemos un contrabando marítimo con el cual también se ha estado luchando, lo hemos visto. El contrabando del cacao, porque se paga en dólares, el cacao que sale de la zona nortecostera, es decir, el estado Miranda, es Sucre. Es el mejor del mundo además, está entre los mejores del mundo. De paso es el mejor cacao del planeta Tierra. Por aquello de los grandes cacaos que nos vienen del fondo de la historia, los propietarios de esa hacienda. Es correcto, entonces tenemos el mejor café del planeta Tierra, que también se lo llevan de contrabando hacia Colombia para luego empacarlo como Juan Valdés. Tenemos el mejor... Eso es insólito, Juan Valdés es como decir Juan Bimba en Venezuela, ¿no? Y tiene la de fachate, de llevárselo de aquí y presentarlo como el café Juan Valdés. En Boconó, los productores de Boconó nos lo han dicho directamente a nosotros, que viene gente que compra la producción de café ahí en Boconó, en Trujillo, para llevársela a Colombia y empacarla como Juan Valdés. El cacao también se lo llevan, el pescado se lo están llevando también de contrabando. No solamente, digamos, en material estratégico, digamos, el oro, que también se llevan el oro, hasta hace algunos días, bueno, el CEOFAM, la Fuerza Armada, en general, dio un golpe certero a una mina de oro, para que más o menos tengamos una idea. O sea, una gran mina de oro en el estado Carabobo. Nada menos que en Carabobo. A media hora de Valencia, por favor. Exactamente hacia las zonas de Tocuyito, se hizo un operativo, el CEOFAM estuvo ahí al frente, tuvimos la oportunidad de verlo. Para los que no ven en el exterior, el CEO es Comando Estratégico Operacional. Correcto. Grandes extensiones que parecen muy similar a las minas que hay en el estado Bolívar. Las mismas, o algo parecido, como esta de Carabobo, en el estado portuguesa, también en el estado Cogede. Otras en Maracaibo, donde se estaba extrayendo grandes cantidades de oro. O sea, los mineros nos dijeron a nosotros personalmente que sacaban hasta un gramo de oro diario. Y ese día se detuvo casi mil personas en situación de minería. ¿Y quiénes controlaban las minas? Paramilitares colombianos. ¿Cuál es la especialidad del Clan del Golfo? O Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o los Rastrojos, o los Urabeños. Urabeños, Rastrojos, Gaitanistas, mal llamados. O Clan del Golfo, esta gran organización narcotraficante. La minería, que también la explotan en Colombia. Entonces también tenemos, digamos, esta penetración de estos grupos irregulares en nuestros espacios. En Bolívar, en Carabobo, en Cogedes, en Portuguesa y en el estado Zulia. Digamos que, o sea, esto, la República Bolivariana de Venezuela es, digamos, que el único país de todo el planeta Tierra, de toda esta, como usted le dice, profesor. Nuestra querida contaminada y única nave espacial. Nave espacial. No tenemos donde irnos. Así es. Venezuela es el país al cual se le están extrayendo de manera ilegal la mayor cantidad de reservas estratégicas de energía, de minerales preciosos, de incluso hasta su población. Porque hay muchos jóvenes que a través de la guerra de comunicaciones se les ha ido vendiendo la idea de que Venezuela está en una de las peores circunstancias, que tenemos supuestamente unas condiciones adversas, las cuales son superadas por otros países. Y que se pueden llevar esa mano de obra calificada, altísimamente calificada, recordemos, formarse un médico en Venezuela es completamente gratis. La, 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 digamos, la carrera de medicina es gratuita. Todas. En Colombia, todas son gratuitas de ingeniería, etc. En Colombia, olvídate de eso. En Colombia cuesta 3.500 dólares un semestre de medicina. ¿Un semestre? Un semestre. ¿De medicina? 3.500 dólares. 3.500 dólares. Es la carrera más cara. La segunda es ciencias políticas y estudios jurídicos, que está alrededor de los 2.500, 3.000 dólares. Entonces, el semestre, para que tengamos una idea, también nos están extrayendo el talento producto de una fuerte guerra de comunicación y contra propaganda que le han hecho a nuestra juventud para poder llevarse a todo este material humano que también es estratégico. Entonces, no solamente es el oro, es el coltán, es la gasolina, son sus víveres, son las medicinas que incluso se producen o se importan con mucho esfuerzo de Venezuela, que la salud es completamente gratuita, para llevársela hacia Colombia, incluso también hacia otros países. En el Caribe, por lo menos en el caso del oro este que se estaba sacando de Carabobo, pues hay fuertes indicios de que no solamente llegaba ahí a los Países Bajos, Aruba, Curazao, sino que salía directamente hacia Europa, específicamente hacia Holanda. Lantillas holandesas y directo a Holanda en Europa. Sí, señor. Tremendo tren. Así es. Entonces nos han tenido... Ahora, ¿no hay voluntad política en Colombia de darle un parado a esto, por lo visto? No lo han demostrado. No han demostrado, digamos, Venezuela hace una gran inversión en tecnología, en líneas de bloqueo, líneas de fiscalización, poniendo a centenares de hombres, miles de hombres, día y noche, custodiando nuestras líneas fronterizas, nuestros pasos viales. Colombia, digamos, no tiene el mismo esfuerzo, porque si aquí se logra pervertir, se logra comprar a un funcionario, o amenazar, extorsionar, porque a veces no solamente es el dinero, a veces también es la vida. Sí, sí. O sea, le dicen las dos peos, ¿usted recibe la plata o usted recibe plomo? Usted verá. Es la práctica colombiana. Ellos, este, allá del otro lado, pues evidentemente, si hubiese la misma contundencia, la misma inversión que la República Bolivariana de Venezuela ha hecho, evidentemente no sucediera todo esto. Esto es decir, si hubiesen colocado, en vez de estas ocho o nueve bases militares, para, sobre todo, poner al personal civil a realizar producciones cinematográficas, y para hacer trabajo de contrapropaganda en los medios, más que almacenar armamento y personal logístico de armas, pues si lo hubiesen hecho en las líneas fronterizas, en estos más de dos mil kilómetros de frontera, pues evidentemente las circunstancias fueran diferentes. A ellos no les importa absolutamente nada de Venezuela, más allá de sus recursos. Uno dice, la herida no cerrada de Cuba es la base de Guantánamo, y estuvimos a punto de una hecatombe nuclear en esos tiempos cuando habían decidido tener armamento estratégico. Los que tuvimos conocimiento y entendimiento en esa época, no olvidaremos esos días, pero además, una base, y es un dolor tremendo, y esta gente voluntariamente se baja los pantalones con nueve bases, viejo, y le cede la soberanía aérea, terrestre y marítima. Totalmente. Yo pongo un caso catastrófico, suponte que uno de estos oficiales, o de cualquier rango de Estados Unidos, que por ejemplo, como lo han hecho tantas veces en Japón, en Corea, que se metían una trona, además de todas las botellas de bebidas espirituosas, y salían a violar mujeres. Así es. Y esto, hagan eso, yo digo, el peor escenario, catastrófico, le violaron la hija al presidente, y no lo pueden poner, yo dice, hay que entregarlo a su cadena de mando. Así es. Que soberanía cesa. Si hay inmunidad, claro, hay un marino, pues, digamos, dentro de los convenios, evidentemente está a librar de todo señalamiento penal, civil. Como si fuera un embajador. Como si fuera, exacto, casi, inmunidad militar, pudiéramos colocar ese término. Yo conocí un caballerazo, se llamaba Luis Carlos Galán. Bueno, fue la última vez que conversé con él, almorzamos codo a codo, la representación diplomática de su país, y hubo una química espontánea, y hablamos bastante, intensamente, y me dijo, mira, voy con todo. Voy a hacer lo posible por limpiar mi país. Sí. Y es más, me dice, si no te cumplo, esta es mi tarjeta, este es mi número privado. Voy con todo, y bueno, Dios te bendiga, y la Virgen del Valle también, pero yo, tú sabes lo que te puede costar esto, ¿no? Ahora, no había manera de pararlo, y no había manera de comprarlo, era un hombre digno. Y recuerdo las imágenes que me llegaron, estaba en un templete bajito, toda la medida de seguridad que hay allá, pero le dispararon con unas UCI y varias ráfagas desde abajo. Eso fue una cosa absolutamente brutal, y le cambió la historia, ¿no? Sí. Colombia, recordemos que han sido asesinados varios candidatos presidenciales. El tema, uno de los más emblemáticos, Jorge Eliezer Gaitán, en pleno, previo, digamos, a lo que era esta cumbre de creación de lo que era la Organización de Estados Americanos. Y del Bogotazo no se aprendió, no se aprendió nada del Bogotazo, ¿no? Claro, donde exactamente miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas públicas. Es decir, Colombia viene siendo gobernada por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es decir, partidos que tienen más de un siglo. O sea, esto es, digamos, casi el coloniaje todavía gobernando, es decir, el virreinato. El virreinato que nunca ha podido doblegar a la Capitanía General de Venezuela, porque nosotros no fuimos virreinato, nosotros fuimos una Capitanía General. Así es. Ellos siguen conservando ese modelo de virreinato, es decir, esa cúpula política que se instauró en esa región andina llamada Bogotá, donde han asesinado no solamente candidatos presidenciales, congresistas, líderes sociales, que hoy en día estamos viendo con mucha preocupación como el Clan del Golfo, que es una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del continente, que no tiene mucha propaganda, que no se le hace mucho ruido, que digamos que está operando casi que en silencio, porque en Colombia es muy poco lo que se habla de esta organización narcotraficante, de esta organización paramilitar. O sea, es muy poco como para todos los delitos que están cometiendo en este momento de desplazados, de asesinatos, de ahora hoy en día líderes de la FARC que están entrando a la actividad pública, líderes sociales, es decir, primero el gran logro de la pacificación y después lo van matando uno tras otro. Y el engaño de lo que fue, por supuesto, para hacer este lobby, hacer este lobby, era un lobby para la opinión pública del tema del Tratado de Libre Comercio Bilateral de Colombia, 2007-2008, con los Estados Unidos. Las FARC no se habían pacificado, las FARC entonces eran, digamos, la excusa para seguir alimentando esta industria militar, comprar bombas, helicópteros, aviones, logística, inversión, del plan Colombia que representaba unos 3 mil millones de dólares al año. Seguir utilizando ese dinero, pero esta, digamos, esta fuerza militar, paramilitar, parapolicial, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia, en la cual el presidente Álvaro Uribe tiene mucho que ver, en la cual, por cierto, su hermano Santiago Uribe Vélez, salió apenas hace dos semanas de la cárcel, estuvo dos años justamente detenido por paramilitarismo, por el asesinato de líderes sociales, vinculado al grupo de exterminio Los 12 del Patíbulo. ¿Qué tal? Los 12 del Patíbulo. Perdón, Los 12 Apóstoles. Los 12 del Patíbulo, Los 12 Apóstoles. Perdón, vinculado a Los 12 Apóstoles. Estuvo dos años preso. El hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, o sea, su hermano Santiago Uribe Vélez, estuvo preso por paramilitarismo, dos años vinculado a una organización criminal llamada Los 12 Apóstoles. Las Convivir, en el departamento de Antioquia. Las Convivir. Cuenta un poco de Las Convivir. Porque eso suena como a cooperativa, ¿no? Sí, Convivir, sí, el nombre de verdad fue mismo tuerto. Las Convivir, que al final terminaron siendo grupos paramilitares, para cazar líderes sociales dentro de las comunidades del departamento de Antioquia. Fueron fuerzas parapoliciales. De hecho, las fotografías que hay de las Convivir, los líderes de las Convivir, que iban señalando dónde estaba cada uno de los líderes sociales dentro de las barriadas del departamento de Antioquia, al igual que en la ciudad de Medellín, eran encapuchados con botas de caucho, uniformados con botas de caucho encapuchados, que iban señalando dónde estaban los supuestos delincuentes que eran líderes sociales y se les iba justiciando. O sea, el presidente Álvaro Uribe está estrictamente ligado a lo que fueron los asesinatos en esos años de las Convivir en el departamento de Antioquia. Recordemos que él fue gobernador del departamento de Antioquia y tiene un vínculo muy cercano a lo que fue el cartel de Medellín cuando lo lideraba Pablo Escobar Gaviria. O sea, esto no es casual. Todo lo que ha estado ocurriendo en Colombia en estos últimos años ha sido para tratar de doblegar, quebrar, infiltrar, penetrar a Venezuela y poder tener todos esos servicios. Así como ellos se bajaron los pantalones, como dijo usted, con nueve bases militares, pues también hacer lo mismo con Venezuela para extraerle todos los recursos energéticos que sabemos que Venezuela es el país que más tiene recursos energéticos. Bendito por la mano de Dios, pero Dios dijo, te di demasiado, te voy a poner unos vecinitos que te van a crear problemas para que pagues también tu calvario. ¿Teníamos unas imágenes de las minas de Valencia, señor coordinador? Señor director, si las tiene, ahí va. ¿Qué tenemos ahí? Eso es, exacto, eso son minas, explotación de oro en Valencia, sí, a los alrededores de Valencia, en el estado Carabobo, cerca de Tocullito, detrás del centro. Carabobo, donde nació la independencia de Venezuela. Sí, señor, a escasas dos horas y media de acá de Caracas, eso es minas de oro. O sea que cuando nosotros decimos que estamos sentados, parados, algunos compañeros de acá, parados sobre una gran roca de oro, es real. Eso, todo esto fue hace ahora unos días, estuvo al frente de esa operación el almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, estuvo el almirante Giuseppe Lezandrello, comandante de la región de defensa integral central, que estuvo al frente. Evidentemente eso uno nota que ya no, o sea, no tenemos, pues, o nosotros acá no tenemos estos militares como en Colombia, que están vinculados con las mafias. Si nosotros tuviéramos altos mandos militares vinculados con las mafias, operaciones como estas no hubiesen sido posibles. Esto es extracción de oro a media hora de la ciudad de Valencia. Y destrozando la naturaleza. Destrozando la naturaleza, sacando todo este material, sin tributarle absolutamente nada a la república, solamente alimentando a las mafias, porque las mafias son las que ponían los precios del oro. Ahí estuvimos nosotros. Estábamos, bueno, a pie, recorriendo las minas. De verdad que, mira, nadie... O sea, ahí estuvimos. Es increíble. Yo pensaba que esto solamente se daba al sur de Venezuela. Allá en el sur profundo, cerca del Brasil. En el sur profundo, cerca del Brasil. Y lo tenemos ahí en la nariz. Pero lo tenemos aquí mismo en las narices. Esto fue en el estado de Carabobo, también en Portuguesa, también en Cogedes. Minas similares a estas, donde eran los grupos paramilitares, mafias armadas, las que ponían el precio. O sea, personas que sacaban un gramo de oro y ellos se lo pagaban al precio que a ellos les daba la gana. Pero al final tenían gente trabajando, esclavos, que para eso también se llevaban el efectivo, para poder pagar en efectivo. Por eso la calamidad del efectivo ahora en Venezuela. Es decir, las minas de oro acá en el centro del país, las minas de oro al sur, y todo el andamiaje que ha permitido Colombia, por favor, que no le duele absolutamente nada, que hagan y deshagan con el Bolívar, con nuestro papel moneda, con nuestro signo monetario, no le importa absolutamente nada a Colombia, deja que pase todo esto, y evidentemente pone a toda una población civil, que es el blanco objetivo de esta gran operación de guerra financiera, de guerra sin límite, pone a pasar calamidad, porque para nadie es un secreto, que es muy difícil, o era muy difícil acceder hasta ahora al papel moneda. Y lo que podía sacar del límite diario de un cajero, o de una taquilla, no alcanzaba casi que para comprar un jugo pasteurizado, o un kilo de carne, no se alcanzaba el dinero que podía sacar de un cajero. ¿Por qué? Porque se habían llevado casi todo el efectivo, que es vital, para que estas mafias puedan blanquear sus capitales, es decir, como lo decíamos al principio, es el detergente de las grandes mafias que están haciendo vida, no solamente en Norte de Santander, sino también haciendo vida ilegal acá en Venezuela, pero como vimos, pues fuerte combate por parte de las autoridades, pues la orden del presidente de la República lo hemos visto, o sea, ha sido una orden frontal de lucha contra todos estos males que nos está generando el vecino país Colombia. ¿Gana las elecciones Maduro? ¿Escenario? Esperamos... ¿De consecuencia? ¿Cómo reaccionarían? Sí, evidentemente, como decíamos al principio, a Colombia le quedan cuatro años, nueve meses de petróleo. Me llama la atención lo de cuatro años, nueve meses, es decir, en cuatro años y nueve meses no hay más energía propia. Ellos no tienen petróleo exactamente, no tienen energía propia, dependerán estricta y absolutamente de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello, ellos están explotando o buscando petróleo por vía de esta fractura hidráulica de la tierra. El fracking. El fracking. Tiene consecuencias tremendas. Correcto. El fracking. Que en los últimos informes que he estado ahí... Por lo menos en el norte ya lo aprendieron. Claro. Y lo aprendieron por la vía difícil. Así es. Y la Secretaría del Consejo de Defensa, que hoy en día tiene un patrioto, un mayor general, el mayor general Pascualino Angiolillo, que ya no es un organismo que está vinculado a los organismos de inteligencia de países potencia extranjero. No, me acuerdo que en Miraflores se tomó una decisión cuando llegó Chávez, ¿no? Y era... Tú entrabas al área más sensible del Ministerio de la Defensa y había una oficina ahí de oficiales estadounidenses que además controlaban quién entraba y quién salía. Es correcto. A través de sus vidrios ahumados. Sí. Insólito. Tenía una placa incluso en el Ministerio de la Defensa, Central de Inteligencia Americana, nacía y la delegación militar o la agregaduría militar estadounidense no estaba en Valle Arriba, donde tienen una gran base militar, porque no parece una... Bueno, esto a título personal lo estoy diciendo. Donde no tienen una embajada típica y característica. Es la embajada más grande que tiene nación alguna en Venezuela y además colocada en un cerro estratégico donde se ve absolutamente toda la ciudad de Caracas. Con la alta, horizonte libre a simple vista, más toda la electrónica que hay adentro y ni pensar con la que tenían acá cerca, ¿no? Así es. Entonces tienen la embajada, la oficina del embajador y lo que llaman en la Central de Inteligencia Americana la estación, que es controlada por el jefe... Como lo llaman a las sucursales de la CIA. A las sucursales de la CIA. Y me imagino que tendrán super helicópteros, super helipuertos para una evacuación rápida y todo eso. Es correcto. Entonces tenemos, digamos, todos estos elementos. Acá en Venezuela, pues jugando un papel determinante. Ya se sacó, bueno, de nuestros cuarteles, del Ministerio de Defensa, etcétera, se sacó a estas agregadurías militares que no tenían absolutamente nada ni están tampoco estrictamente vinculados a las escuelas de las Américas, los cursos de los oficiales superiores de nuestras fuerzas, sino tienen la posibilidad de nutrirse académicamente, militarmente de otros países y de otros ejércitos. Se abrió el abanico de las diferentes doctrinas, ¿no? Es correcto. Solamente hay oficiales venezolanos, patriotas y dignos que se han formado en los Estados Unidos, han pasado por cursos en los Estados Unidos, pero también en Brasil, también en Rusia, Bielorrusia, en Cuba, en Brasil. Ya tenemos, exacto, abrimos. Se abrió el abanico. Es correcto. Entonces... No estamos atados a una sola doctrina. Es correcto. Así es. Ahora, gana Maduro, ¿no? Dijimos un escenario probable. Un escenario, evidentemente, gana el presidente. Para la oposición, el menos deseable y el menos probable. Pero supongamos... Todos los números que nosotros manejamos... ¿Cómo reacciona la oligarquía colombiana? El señor Iván Duque, que es el, digamos, el representante del uribismo, está haciendo casi que que viene a sectores populares en Venezuela para hacer campaña política. Eso es lo que está ocurriendo. Casi que vienen a Venezuela a ver cómo está Venezuela para hacer campaña en Colombia. Petro tiene una postura diferente y evidentemente el presidente Nicolás Maduro ha logrado llevar, digamos, se ha hecho una comunicación política para que la gente entienda que Venezuela forma parte de un Estado-Nación que es blanco objetivo, de una gran potencia por todo lo que representa geopolíticamente, geoestratégicamente para estos países potencia y sobre todo los países en la región, para absorber todos nuestros recursos. ¿Qué tal si hubiera un batacazo en las elecciones en Colombia? Creo que la oligarquía colombiana evidentemente no se va a ver favorecida. Creo que las mafias, porque Gustavo Petro tiene la intención de hacer, digamos, de estas mafias, recordemos lo que decíamos al principio, son más de 2.000 casas de cambio que hay en la frontera. Son grandes organizaciones de narcotráfico. Es decir, son 2.000 vasos capilares que se llevan nuestra sangre. Correcto. Entonces, evidentemente, y eso está legalizado por el presidente Pastrana desde el año 2000, a través de un decreto, luego fortalecido por el presidente Álvaro Uribe y luego ratificado por el presidente Juan Manuel Santos, que fue en el año 2012 cuando empezó una devaluación acelerada de nuestro Bolívar ahí en la frontera. Pero la extracción de productos se ha mantenido a lo largo de estas últimas décadas. Tú sabes que... Pregunto, hay geopolítica incluso del Medio Oriente, ¿no? ¿Qué influencia tiene Israel en el entrenamiento y en el armamento de lo que está pasando del otro lado de nuestra frontera en Colombia? Sí. ¿Tienes alguna información de eso? Sí, evidentemente Israel forma parte también de lo... Digamos, no por casualidad se le dice a Colombia el Israel de América. Digamos que está estrictamente vinculado a los servicios de inteligencia israelí. Se usa material, hay fusiles israelí, hay vehículos israelí, al igual que estadounidenses. Colombia tiene Black Hawk, helicópteros de fabricación norteamericana, armamento de fabricación norteamericano. Los grupos élites son formados en Israel tanto como en los Estados Unidos, es decir, las fuerzas especiales. O sea, nosotros no, digamos, no estamos enemistados, no porque, como lo decía en un principio, el presidente Hugo Chávez hizo todo lo posible. Todo lo posible, incluso el presidente Nicolás Maduro lo ha confesado, que en, digamos, fuera de cámara, en privado, el presidente Álvaro Uribe le decía que él era chavista. Es cruel eso. Que él era chavista. Y vimos entonces cuando asumió el presidente Santos, pero es que al final ellos no tienen la línea, la línea en la marca en los Estados Unidos, en la línea en la marca Israel, todo el andamiaje de empresas que hay en Estados Unidos e Israel que hacen lobby con estos holdings, son más de 200 holdings que hacen vida en Colombia a través del Tratado de Libre Comercio. Más de 200, ¿eh? Sí, a través del Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos. Y tranquilan con Israel. Que tiene ya una década, tiene ya 10 años. A mí me tocó en anteriores repúblicas mantener, como yo cubría Naciones Unidas y hoy venía, tenía vinculaciones con la embajada estadounidense bastante fluida, había un agregado importante que me dijo, mira, tú nos criticas pero juegas limpio, ¿no? Me gustaría que... Acá hay una invitación para un curso que es para jefes de área de cancillería, pero yo creo que si te mandamos a ti se va a aprovechar mejor eso. Y era el curso, era nada menos que en la Escuela Fletcher de Leyes de Diplomacia Pública, no en la Escuela de los Kennedy, que es el orgullo de ellos, la Fletcher School. Bueno, este... Fue un curso itinerante. Entonces ahí entra el papel del lobby, ¿no? Y entonces, lobby petrolero, Universidad de Texas. Lobby del excedente agrícola con el que chantajean a muchos, íbamos a Iowa. Lobby de los negocios con el sudeste asiático, la Universidad de California. Y así recorrimos Estados Unidos, norte a sur, este a oeste. Termina aquello y resulté tal vez un poco molesto, pero resulté más activo e integrante de esto, porque hacía las preguntas que los otros pensaban pero no se atrevían a hacer, ¿no? Pero resulta que cuando termina el curso, todos los lobbies importantes, petróleo, excedentes agrícolas, industria pesada, estaban en el pensum menos el del aparato tecnológico, militar, industrial y el lobby pro israelí, que es de los más activos y el más perfeccionados que hay en la decisión de la política exterior de Estados Unidos. Claro, es correcto. Así es, el aparato militar, el aparato tecnológico, el aparato industrial. Por lo menos nosotros tenemos, para que tengamos una idea, uno de los lobbies más importantes, o uno de los personajes que está haciendo lobby importante de las empresas recuperadoras de materias primas, empresas siderúrgicas, empresas de fabricación de electrodomésticos, está en un alto cargo diplomático de la diplomacia norteamericana. En este caso es Nikki Haley. Nikki Haley es embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Nikki Haley viene de ser gobernadora de Carolina del Sur. Nikki Haley viene de ser, es gerente fundadora, cofundadora de Hire en los Estados Unidos. Explícale a nuestro señor. La Hire, esta ensambladora de electrodomésticos, o fabricante de electrodomésticos, Venezuela se está construyendo la planta más grande del continente. Entonces no es casual que cuando el presidente Donald Trump aparece diciendo que Venezuela no descarta una operación militar, y aparece Nikki Haley al lado de él, que representa a los lobbies, sus padres tienen recuperadoras de materias primas. Aparte de esto, ella forma parte de la asociación norteamericana de rifles. Ah, bueno, la intocable asociación de rifles, ¿no? Así es. La rifles. Entonces, nada más y nada menos, ahí estamos viendo... Y el derecho a portar armas de todo el mundo. Exacto. Entonces tenemos ahí también, dentro de la administración del presidente Donald Trump, elementos que ven a Venezuela. O sea, tenemos el lobby energético, tenemos el lobby de ensambladoras, electrodomésticos, tenemos recuperadoras de materias primas, siderúrgicas, etcétera, que todos ellos están poniendo sus ojos sobre Venezuela. Entonces es absurdo creer, o sería ingenuo para nosotros, creer que realmente ellos no van a aplicar todo lo que sea estrictamente necesario para derrocar, no solamente al presidente Maduro, Nicolás Maduro, sino a toda la coalición que lo apoya. Y para ello, por eso han venido trabajando en ese sentido. Por algo en Colombia se creó la serie El Comandante, la serie de narcotraficantes, etcétera. ¿Quién fue el jefe del Comando Sur hasta hace poco tiempo? Fue John Kelly, que era nada más y nada menos que un mayor general experto en arte, experto en cinematografía. Y ahora él es el ministro, por decirlo de una forma, el ministro del despacho de la presidencia. Es el que está al lado del presidente Donald Trump, diciéndole cuáles son las estrategias a seguir en contra de Venezuela. Entonces tenemos un lobby, un aparataje militar, industrial, energético, que está rodeando al presidente Donald Trump para que tome este tipo de decisiones en contra de Venezuela. Y una expresión que ha pasado un poco bajo la mesa, pero que he tratado de subrayar desde que la oí, cuando Washington habla de a clear and present danger, eso no es una frasecita inspirada, eso es un marco legal para una acción militar. Un claro y presente peligro significa estamos en condiciones de ser agredidos, miren quién, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, tenemos marco para declarar la guerra. Y eso viene para nosotros. Así es. Y los hermanitos colombianos, ¿qué van a hacer ahí? Mirar de lejos. Claro, tenemos ahí todo el lobby. O sea, recordemos, al presidente Kennedy se le hizo un cerco similar. Recordemos que él, cuando, en la crisis de los misiles, él era, digamos, partidario. O sea, su prioridad era entablar una diplomacia para resolver el conflicto de este malo. Y evitar una etapa nuclear. Exacto. Pero no así el general LeMay. Curtis LeMay. Sí, sí. Así es. Todo esto, pues, el que creía el representante del lobby militar, que estaba empujando, más bien, a un conflicto militar, donde ponían a volar los aviones U-2, U-2, sin permiso del presidente. El presidente, donde pusieron a volar aviones caza, a hacer vuelos rasantes para tomar fotografías sobre las instalaciones militares que estaba construyendo o levantando en ese momento la Unión Soviética, soberanamente con el gobierno de Cuba. Pasaron por encima del presidente, incluso haciendo una maniobra militar, lo que fue la maniobra militar Orsac, que si lo colocas al revés, era la operación Castro. Para... O sea, todo esto lo hicieron a las espaldas del presidente. Y al final terminaron, luego, por la solución... Y nunca se imaginaron que un U-2 era derribable. Era derribable. Y el piloto cantó como Pavarotti. Así es. Y me acuerdo que era un mayor de apellido Anderson. Lamentablemente falleció en esa operación. Bueno, una incursión de espionaje militar. Lamentablemente pusieron ahí al presidente Kennedy también en 3 y 2. Porque no... Pero era el aparataje militar el que lo estaba empujando a toda esta locura. Y los Kennedy's católicos, millonarios, cultos, independientes, no eran controlables por los lobbies. Y hubo que pim, pam, pam. Así es. O sea, la Colt no podía contra los Kennedy. Y cuando aparece aquel líder carismático negro que dijo, I have a dream, pam, otro francotirador. Así es. Entonces, la American Rifle Association es intocable. Lo mismo que ha sucedido en Colombia. Cada vez que se asoma un Martin Luther King, un Malcolm X, un Kennedy, con todas las diferencias que podamos tener en su forma de ejercer la política. O sea, cuando Robert Kennedy, hermano del presidente asesinado, John F. Kennedy, dijo que el lobby de los juguetes estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero para llegar a nuestros niños, talando árboles para venderle cosas a nuestros niños que no necesitan. Por favor, eso ya era una... O sea, te estás metiendo con el dinero de muchos. Lo que hemos estado hablando nosotros aquí, en esta noche, nos estamos metiendo con los intereses de muchos. Y a veces, en esas cabezas o en esas mafias, lo que prioriza es el dinero y no, digamos, la actividad y el desarrollo de lo humano. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo y incluso creo que nos pasamos. Mi disculpa, señor director, pero estas cosas alguna vez había que decirlas. Sí, muchas gracias. Un placer haberte tenido acá. Igual, profesor. Y cuando quieras, hagas aportes de esta categoría como te caracterizan. Sí, señor. Eres un invitado permanente porque alguien tiene que decir estas verdades y no las que nos mandan a través de las grandes transnacionales de la información. Sí, señor. Muchas gracias por estar usted también enseñándonos desde hace muchos años cómo se hace el real periodismo. Bueno, tiene su costo. Tiene su costo y el riesgo lo asumo a conciencia porque es mi deber. Donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal pionero de la información internacional, vía satélite, heredero de aquella TV N5 en el Cerro de la Charmeca donde empecé hace ya más tiempo del que quisiera recordar. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No nos envíen mensajes a TeleSUR. Este no es un programa de TeleSUR. Pero si usted lo ve por TeleSUR, recuerde que esto es de Venezolana, de Televisión y de este servidor como productor y creador del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias por ver el video.